¡Hola a todos! Saludos Cuy Cuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Kobayas España. Para el vídeo de hoy me acompañan Trisky, Brownie y Atay comiendo heno. Para los curiosos es heno Zollerman de la Prodenonline, es una mezcla de henos de primer y segundo corte. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, que es la maloclusión y sobrecrecimiento dental en Kobayas. En primer lugar vamos a hacer una breve introducción a lo que son los dientes en la Kobaya, porque muy probablemente muchos de vosotros no sepáis cómo son. A simple vista puede parecer que solo tienen cuatro dientes, que serían los cuatro incisivos, los frontales, dos arriba y dos abajo. Sin embargo, la Kobaya tiene nada más y nada menos que 20 dientes. Tras estos cuatro incisivos, los dos superiores e inferiores, tienen un espacio que se llama diastema. Y más allá de ese diastema están los premolares y molares. Tienen cuatro premolares, es decir, dos arriba, uno a cada lado y dos abajo. Y doce molares, es decir, tres en cada cuadrante. Seis arriba y seis abajo. Un dato curioso es que las Kobayas desarrollan sus primeros dientes mientras están en la barriga de su madre. Ahí los pierden y vuelven a desarrollar otros que serán con los que finalmente nazcan. A diferencia de, por ejemplo, los humanos, ellos no tienen dientes de leche, es decir, nacen con sus dientes definitivos. El motivo de que muchas personas crean que solamente tienen cuatro dientes se debe a que son los únicos que se ven a simple vista, ya que las mejillas son bastante gruesas y se hunden en la zona del diastema, de la separación a la que nos referimos antes, que está entre los incisivos y los molares. Los veterinarios especialistas en animales exóticos suelen usar un separador de mejillas para roedores y conejos o un otoscopio con luz para poder ver correctamente los molares. Sin este material es prácticamente imposible poder verlos. Todos y cada uno de los dientes de la cobaya crecen continuamente a lo largo de toda su vida y es por ello que necesitan desgastarlos cada día para evitar problemas graves como la maloclusión o sobrecrecimiento dental. ¿Qué son el sobrecrecimiento y la maloclusión dental? La maloclusión, tal y como dice la palabra, es un cierre incorrecto de la boca, es decir, los dientes no encajan y no pueden cerrar correctamente. Es una de las múltiples consecuencias del sobrecrecimiento dental y uno de los problemas más comunes, sino el más común en cobayas, por lo que también es uno de los que más muertes causa en estos animalitos. Y el sobrecrecimiento, como ya hemos dicho, se debe a que los dientes crecen más rápido de lo que estos se desgastan. El problema puede darse en ciertas piezas dentales, pero también puede darse en varias o incluso en todas, según cómo de avanzado esté el problema. Os pondremos por aquí unas imágenes de cómo se ve el sobrecrecimiento dental, tanto en los incisivos como en los molares, para que os podáis hacer una idea de cómo es. Lo que podemos ver, tanto en el caso de los incisivos como molares sobrecrecidos, es que los dientes parejos, es decir, el superior y su pareja inferior, dejan de encajar y pasan a solaparse y chocarse, es decir, algo como esto. En el caso de los molares superiores, crecen de este modo, es decir, hacia la mejilla, por lo cual acaban provocando heridas, llagas en lo que es la mucosa de dentro de la boca. Mientras que los molares inferiores crecen hacia la lengua, hacia adentro, y acaban provocando heridas en la lengua e incluso pueden llegar a crear como una especie de arco por encima de esta, que impide su movilidad. Estas lesiones causadas por el sobrecrecimiento de los dientes van agravándose conforme el sobrecrecimiento es mayor, obviamente. Cuando podemos ver ya el sobrecrecimiento en los incisivos, esto suele deberse normalmente a que ya existe un sobrecrecimiento en los molares. Por lo tanto, el problema ya puede estar muy avanzado y es por ello que debemos preocuparnos mucho. El sobrecrecimiento dental en coayas es, por tanto, un problema muy grave. Debemos recalcar esto, muy grave, muy serio, no es algo para tomarse a broma, ya decimos, es uno de los principales motivos de muerte en estos animalitos, por desgracia, ya que es un problema prevenible en la mayor parte de los casos, con una serie de buenos cuidados y alimentación, así como consultas regulares en un veterinario especialista en exóticos. Ahora bien, vamos a centrarnos en cuáles son sus posibles causas para prevenir este problema en la medida de lo posible. En la inmensa mayoría de los casos se deben a una dieta incorrecta, es decir, un fallo nuestro a la hora de darle la alimentación que necesitan. Ellos desgastan sus dientes principalmente a través de la fibra que está en el heno. El heno es muy, muy alto en fibra y es bastante crujiente, duro, al punto de contribuir al desgaste dental, que es lo que necesita. Nunca, nunca puede faltar, tiene que estar a su disposición abundantemente las 24 horas del día. No es sustituible, no se puede reemplazar y en el caso de que no podamos conseguirlo, debemos intentar hacerlo por nuestra cuenta. No solo la falta total de heno es una de las causas, sino también la descompensación entre los distintos alimentos que integran su alimentación. Es decir, darle poco heno con respecto a la cantidad de pienso que se le da o de verduras y frutas y plantas. Incluir piensos insanos que pueden contribuir a que la goba ya coma menos heno. Y con piensos insanos nos referimos a piensos bajos en fibra, altos en grasa, con semillas, con cereales, adictivos que generan adicción y que no están granulados, es decir, no están compactados en forma de pellet. Este tipo de piensos contribuyen a la alimentación selectiva, es decir, a que coman solo lo que quieren y no lo que deben. Y aparte tienen unos ingredientes que más que beneficia a su salud, la perjudican enormemente. Por eso siempre decimos que es mejor no darle ningún pienso antes que darle un pienso malo. También es un error abusar de alimentos frescos, porque los alimentos frescos no son tan duros como pueden ser el heno, ¿vale? Son blanditos, tienen mucho contenido en agua. Y también está el error de creer que las cobayas desgastan los dientes con elementos que podemos disponer en su entorno. Como pueden ser las famosas piedras minerales o piedras de calcio, las barritas de semillas, pan, galletas, juguetes de madera y en general cualquier otra cosa distinta de heno. Ya que todos estos productos lo único a lo que contribuyen es, dicho en palabras textuales de un veterinario especialista en animales exóticos en su blog, lo único a lo que contribuyen es a causar fracturas y pérdidas dentales, además de perjudicar seriamente su salud. Ya que recordemos que las cobayas no deben comer alimentos preparados para humanos, así como tampoco en general alimentos cocinados o semillas. Así como tampoco debemos suplementar vitaminas o minerales si no es necesario. Aparte de la dieta, otras posibles causas son, pues por ejemplo, que una cobaya esté deprimida o convaleciente o enferma y por lo tanto en ese proceso deje de comer, haya que darle alimentación manual y al no estar consumiendo heno, pues sus dientes crecen más de lo que normalmente crecerían por no haber un desgaste suficiente. También puede ocurrir en cambios bruscos de alimentación, sobre todo cuando hay alimentos blandos que influyen en ese cambio, que haga que dejen de comer heno. Por otro lado tenemos los traumatismos, es decir, los golpes, así como las infecciones, los cuales contribuyen a dañar el patrón de crecimiento de los dientes. Los traumatismos suelen ser causados por morder cosas que no deberían estar a su alcance o que no deberían morder, como pueden ser piedras minerales, barritas de semillas o incluso los barrotes del propio recinto. Otro factor contribuyente es la pérdida de piezas dentales, es decir, imaginaos en los incisivos, si se les cae uno de ellos, por ejemplo uno de abajo, lo que ocurre es que el de arriba no desgasta lo mismo que normalmente desgastaría al chocar con el de abajo y por lo tanto ese diente puede crecer más, porque no tiene ese choque que impide que crezca para abajo. Y por último nos encontramos con causantes menos comunes, como pueden ser los problemas cardíacos, y explico por qué puede influir el problema cardíaco en esto, y es que cuando una cobaya tiene problemas cardíacos suele tener dificultades para respirar. Si tiene que masticar, entonces imaginaos lo que sería respirar a la vez que masticas, esto se dificulta enormemente, así que la cobaya opta por respirar en lugar de comer. Y también tenemos como casi siempre los desencadenantes genéticos, es decir, que la cobaya simplemente tiene una predisposición genética porque le ha tocado esa mala suerte. Debemos sospechar de causas genéticas, sobre todo cuando se produce en cobayas menores de 2 años, y los cuidados de alimentación que he estado llevando han sido bastante buenos. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los indicios que nos pueden llevar a pensar que nuestra cobaya puede tener un sobrecrecimiento, ya sea en uno o más dientes? Hay dos claros síntomas que nosotros no vamos a percibir, pero ellos sí, que son el intenso dolor, ¿vale? Es algo doloroso, imaginaos lo que es. Si habéis sufrido alguna vez un problema de dientes, algún tipo de dolor de dientes, ¿sabéis a lo que me refiero? Es horrible. Pero es que aparte no es solo el dolor de los dientes, sino que también es el dolor de las heridas, de las llagas que se forman en la boca, por el choque de los dientes contra las mucosas o la lengua. Aparte de esto, vamos a ver que la cobaya deja de comer, ya sea en mayor o menor medida, pero va a ir dejando progresivamente de comer. A veces también puede llegar a dejar de beber, según cómo intenso sea el dolor. Esto va a llevar, obviamente, a que también haya una pérdida de peso, porque cuando deja de comer, siempre que deja de comer, vamos a ver que la cobaya va perdiendo masa corporal. Luego nos vamos a encontrar también con la imposibilidad de cerrar la boca, precisamente porque no encajan los dientes, porque se superponen y se chocan. Y a su vez, esto implica que la cobaya puede babear, porque no cierra bien la boca, y puede tener también la zona de la boca, del mentón, el cuello, puede tenerlo humedecido por ese babeo constante que va a tener. También podemos notar que la cobaya chasquea constantemente los dientes, o sea, los está frotando continuamente para suplir que no tiene un desgaste correcto de esos dientes. Y vamos a apreciar una serie de anormalidades a la hora de comer. Por ejemplo, que la cobaya selecciona solo alimentos blandos y no come los duros. Puede dejar de comer Emma, pero le encantan las verduras. También puede mostrar interés en la comida, es decir, a la hora de ponerle, por ejemplo, una ensalada, le ponemos la ensalada y le encanta y va corriendo, pero luego no come, porque le duele al comer. Cuando le acercamos a algún tipo de verdura dura, que sea un poco crujiente, como puede ser la zanahoria, es un gran ejemplo de la zanahoria, no tiene la capacidad de morder y despedazar esa verdura. Se le pueden caer también trocitos de la boca al masticar. También puedes encontrarla masticando como si tuviese algo pegado en los dientes, algo que no fuese capaz de despegar de ellos. Un movimiento exagerado de las orejas al hacer este intento de masticar, que mastique únicamente de un lado, que sería el lado en el cual no tiene el sobrecrecimiento, que coma mucho más lentamente que las otras cobayas con las que convive, o más lentamente de lo habitual. Y también podemos encontrarnos con una secreción en los ojos y en la nariz. Esto se produce en el caso de que haya un absceso, es decir, ya es un caso muy serio y que debemos tratar urgentemente porque las consecuencias pueden ser irremediables. Vamos a hablar ahora de los riesgos de este problema. Normalmente siempre solemos empezar del riesgo menor al mayor, pero en este caso, como es un problema tan común, a pesar de ser prevenible, vamos a empezar por el más grave, que es la muerte de la cobaya. Porque sí, ya decimos, muchísimas cobayas mueren de este problema por falta de información y de compromiso en sus cuidadores, es decir, sus humanos. Y a lo mejor inocentemente pensamos, ¿cómo puede ser que un problema de dientes provoque que la cobaya se muera? Pues vamos a ver los otros riesgos porque ahí es donde lo entenderemos. El dolor es tan intenso que, como ya decimos, hace que la cobaya deja de comer. Y ya sabéis que son animales cervívoros que necesitan estar comiendo constantemente para mantener su sistema digestivo en continuo funcionamiento. Digamos que en los cervívoros el intestino es como el corazón. El corazón tiene que estar bombeando sangre continuamente, pues su intestino tiene que estar continuamente procesando comida. Si falla, si deja de funcionar, surgen problemas y puede morir. Los principales problemas que pueden ocasionarse son los gases, que son muy graves en cobayas, como explicamos en el vídeo sobre los gases en cobayas, y consecuentemente paradas gastrointestinales, paradas digestivas, es decir, que se bloquea el intestino y colapsa. Esto provoca la muerte de la cobaya si no se trata urgentísimamente. Y luego nos encontramos con el otro riesgo, que es el daño en la raíz del diente. Y este daño en la raíz causa asimismo abscesos dentales. Esto aparece debido a la presión que tienen que tolerar las raíces de los dientes. Al estar chocando los dientes continuamente van a tener una presión mucho mayor de la que tendrían unos dientes saludables. Y esa presión acaba provocando que la raíz empiece a crecer hacia adentro. Y conforme va creciendo hacia adentro, destruye el hueso de la mandíbula, genera una infección y puede llegar a aflorar afuera. O sea, es decir, se abre la piel y aparece un absceso. Cuando llegamos a este punto es algo ya muy grave, muy doloroso, como podéis imaginar. Creo que no hace falta decirlo, se puede intuir. Y una vez llegados a este punto, si se pilla a tiempo, pero es muy difícil, ¿vale? Pero si se pilla a tiempo, se puede paliar en la medida de lo posible. Pero las consecuencias que va a llegar a tener la cobaya pueden ser de por vida. Es lo normal, que sea de por vida, que vaya a estar con continuos limados de dientes, con controles continuos en el veterinario, que vaya a tener recaídas probablemente, ¿vale? Porque ya decimos, se daña la raíz, las consecuencias son fatales. Por eso hay que evitar llegar a estos puntos. ¿Cómo diagnostica el veterinario especialista en animales exóticos este problema? Fundamental, como siempre, pero en este caso muchísimo más importante. No puede ser un veterinario que no sea especialista en animales exóticos. Debe serlo sí o sí. Un veterinario sin esta especialidad no tiene ni los conocimientos y probablemente ni siquiera los materiales para poder hacer un diagnóstico correcto. Aparte de un veterinario especialista en exóticos, también llamado especialista en pequeños animales, también puede haber dentistas veterinarios que tengan experiencia con estos animalitos, que también puedan tratar este tipo de problemas. Sin embargo, en un primer momento lo ideal es acudir a nuestro veterinario especialista en animales exóticos. Precisamente el factor principal por el que este problema es tan mortal en cobayas es porque se diagnostica mal. Muchos veterinarios sin especialidad reciben a una cobaya que a lo mejor tiene otro problema colateral, como puede ser escorbuto, por ejemplo, y pues no se ponen a revisar los dientes, simplemente ven que la cobaya tiene una deficiencia de vitamina C y piensan que la cobaya no come y ha perdido peso por ese problema. Tratan el escorbuto en este caso, pero no tratan lo otro. Y obviamente, pues ese problema sigue ahí y va a seguir avanzando y empeorando hasta llegar a veces a situaciones irremediables. Entonces, en primer lugar, deba a tu cobaya a un veterinario de exóticos. Lo que hará, si nunca ha sido ese veterinario en cuestión, será hacerle una exploración general de todo su cuerpo, un análisis coprológico, y dentro de esa exploración va a hacer una exploración bucal. Se hará utilizando herramientas como pueden ser el otoscopio con luz o el separador de mejillas para roedores y conejos. Si el problema, digamos, no es muy grave, si es leve, si está aún empezando, normalmente con esta simple exploración ya el veterinario puede dar un tratamiento. Pero si el caso está avanzado, si el caso es grave, entonces muy probablemente vaya a requerir de sedación para explorar en detalle el problema. Y también va a ser necesario, tal vez, combinarlo con radiografías de su cráneo para ver cómo están los dientes y sus raíces. Se me pasó mencionar aquí que en el caso de que haya un absceso, también se puede recurrir a realizar un cultivo. ¿Cuál es el tratamiento, pues, del sobrecrecimiento dental? Aquí queremos hacer un apunte súper importante, ¿vale? Igual que cuando dijimos que este era un problema muy grave. Y es que bajo ningún concepto podemos nosotros, por nuestra cuenta, o un veterinario que no sea especialista en exóticos, no podemos permitir o hacer esto, que es cortarle los dientes o intentar limárselos con lo que se nos ocurra. Yo qué sé, un cortaúñas, una lima, ni por asomo, va a ser causarle daño aún peor. Porque ese tipo de herramientas van a hacer el corte mal, van a dañar la raíz, pueden romper el diente, partir el diente, generar una infección, ¿vale? Vais a empeorar todo. Así que ni se os ocurra, por favor, hacer esta barbaridad. Porque es una barbaridad y una irresponsabilidad completa. Como normalmente se habla de que los veterinarios hacen limados dentales, la gente se cree que es que el veterinario coge una lima de uñas y le lima los dientes. Y no, o sea, no es eso, ¿vale? Limado de dientes se hace con material quirúrgico, con material especial para eso. De hecho, normalmente se hace con la sedación del animal, ¿vale? Con el animal dormido, para evitar dañarle también otros elementos de la boca. Puede ser otros dientes, a lo mejor la lengua, una herida, ¿vale? Podemos hacerle daño muy grave, que luego ocasione que deje de comer y la cobaya se muera. Así que, por favor, no intentéis tratar este problema en casa, bajo ningún concepto, por favor. Es, de verdad, súper importante no hacerlo. La herramienta que va a usar el veterinario de exóticos o el dentista veterinario, según el caso, va a ser un motor de odontología o una lima de dientes, pero va a ser una lima de dientes, digamos, quirúrgica, profesional, veterinaria, ¿vale? No una lima de uñas. También puede optar por extraer quirúrgicamente los dientes, las piezas dentales, según cuál sea el estado en el que estén esos dientes. Y luego de la intervención, pues probablemente le vayan a dar analgésicos para el dolor, antiinflamatorios, para la inflamación. También, si hay una infección, ya sea por las heridas o la raíz, si está muy dañada e infectada, pues puede dar unos antibióticos. Obviamente, vamos a tener que recurrir con alta probabilidad a la alimentación manual, al menos durante unos días, durante un tiempo. La alimentación manual, recordad, la hacemos con estos elementos que vamos a disponer aquí, una infografía que subimos hace poco a nuestro Instagram. Y, por supuesto, os va a indicar que la dieta debe estar basada en el heno, porque este es el error principal. Y cuando llegamos ya a este final de tener que intervenir en un veterinario las piezas dentales de la cobaya, pues ya decimos, vamos a tener que darle después alimentación manual. Luego va a costar que la cobaya vuelva a comer heno, porque va a estar con dolor un tiempo. Va a ser todo muy difícil, ¿vale? Así que no creáis que por el hecho de que limen los dientes ya todo está solucionado, no. O sea, esto es una batalla y muchas veces, la inmensa mayoría de las veces, esto se acaba convirtiendo en un problema crónico. Y probablemente vayáis a tener que estar volviendo cada dos, cuatro meses para repetir limados. Para toda la vida. Esto, por supuesto, implica un gasto económico. Y es por ello que insistimos en la importancia de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir entonces este problema? En primer lugar, como casi todos los problemas de salud, revisiones periódicas en nuestro veterinario especialista en animales exóticos. Lo recomendable es llevarlas como mínimo una vez al año, siendo lo ideal dos veces al año, es decir, cada seis meses. En esta revisión rutinaria, el veterinario siempre va a hacer normalmente un coprológico y una revisión dental, aparte de pesar y otras pruebas. Y en esa revisión bucal, pues verás si hay algún tipo de sobrecrecimiento. Luego, revisar que la alimentación sea correcta. ¿Qué cosas debemos hacer dentro de la alimentación? Pues bien, primeramente, asegurarnos de que ingire la cantidad que necesita, ni más ni menos, de vitamina C. La vitamina C contribuye a que los dientes estén fuertes y saludables. Esto va a prevenir caídas de piezas dentales, roturas que puedan llevar luego a que se produzca el sobrecrecimiento del diente parejo, del opuesto. Luego, como ya hemos dicho, dar cantidades ingentes de heno. Cuanto más tenga, mejor. Lo ideal es variarlo, porque hay unos que a lo mejor son de primer corte, otros de segundo corte. Ir variando para que aprovechen las propiedades, los beneficios de cada uno de ellos. Si vuestra cobaya tiene ya antecedentes de problemas dentales de este tipo, o le es diagnosticado este problema, lo ideal es que optéis por henos de primer corte, ya que los henos de primer corte son más duros por tener un alto contenido en tallos. Y también tienen un alto contenido en fibra, son el corte más alto en fibra. Si se les da pienso, que recordad que dentro de su dieta es prescindible, es decir, no tiene por qué dársele, debe ser de calidad, alto en fibra, bajo en grasa, que cumpla con estos parámetros que os vamos a poner por aquí en pantalla. Es mejor no darles ningún pienso a darles un pienso nefasto para su salud. Nosotros recomendamos, esto no tiene nada que ver con patrocinios ni nada, simplemente es piensos que son de calidad y saludables para cobayas, recomendamos las marcas de Bunny y Oxbow. Esto mismo que hemos referido en cuanto al pienso, también ocurre con los snacks. Nada de snacks, estos que si drops, que luego llevan leche, llevan miel, un montón de grasa, semillas, cereales, ¿vale? Optad siempre mejor por trocitos de fruta, por trocitos de vegetales, cosas que sean saludables, cosas deshidratadas, que deshidratéis vosotros mismos con un deshidratador de alimentos. O como mucho, snacks que estén hechos a base de heno, puro heno en su inmensa mayoría, ¿vale? Que sean muy altos en fibra. Nada de barritas, nada de piedras, nada de drops con miel, con leche, ¿vale? Nada de eso. Y por último, no debemos excedernos ni con snacks, ni con hierbas, vegetales en general, es decir, verduras, frutas, ningún tipo de vegetal fresco, no debemos excedernos con ellos porque tienen un alto contenido en agua, son poco abrasivos con los dientes y van a contribuir a que dejen de comer heno, que es lo que deben comer la inmensa mayoría del tiempo. Ya les decimos 80% de su dieta o más heno. Otro consejo para prevenir es disponer en su recinto juguetes o snacks que contribuyan al desgaste dental, de forma saludable, claro. Lo ideal es que sean variados para que así también contribuyamos al enriquecimiento dental de la cobaya y que se mantenga interesada. Sin olvidar, por supuesto, que este simple refuerzo, ¿vale? No debe ser la base, no sustituye al heno, en ningún caso el heno es insustituible. Podemos, por ejemplo, disponer snacks a base de heno, como ya hemos dicho antes, y también cosas con madera no tóxica para cobayas y que no esté tratada, ¿vale? Químicamente me refiero. Y por último, es mantenernos alerta, ¿vale? Es revisar en las revisiones semanales que hagamos de nuestras cobayas, pues tomarnos un momento, ¿vale? para hacer esto. Solo podremos revisar los incisivos, pero mejor revisar esto que nada, ¿vale? Podemos ver los incisivos. Los de abajo van a ser siempre más largos que los de arriba, si es todo correcto, ¿vale? Y casan, ¿vale? En el caso de Brownie vamos a encontrarnos con que le falta un incisivo de abajo, ¿vale? Se le cayó hace un tiempo y su veterinario de exóticos dijo que, bueno, que le vayamos revisando a ver si le crece, pero que es probable que le tarde en crecer por ser una cobaya ya mayor. Un poco de sobrecrecimiento en este diente de arriba. ¿Veis que uno es más largo que el otro? El de este lado es más largo. Si soy capaz y no me muerde, tenemos harta, ¿veis? Que también tiene los dientes bien. Y casan perfectamente, sin problema. Y bueno, esperamos que os haya quedado claro qué es este problema, cuáles son sus posibles causas, cómo prevenir. Y sin más dilación, muchísimas gracias por ver el vídeo. No olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre coayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos, y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!